nos sintonizan a través de Facebook y les proponemos que copien el enlace de Facebook y lo peguen en su propia página de Facebook para que esta actividad pues llegue a más personas, que es parte de la idea. Pues vamos a iniciar con este diálogo constituyente número 42 ya, Tilia, en este miércoles ya 23 de febrero de 2022. ¿Cómo estás, Tilia? Buenas noches. Bien, gracias, Marco. Bien, gracias. Aquí esperando nuestros diálogos que son tan nutritivos para nosotros que nos han dado tantas, tantas ideas y tantas cosas para la Constitución. Es muy importante porque además tenemos la sesión número 22 del nuevo Congreso Nacional Constituyente está prevista para el sábado 5 de marzo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde por este mismo canal de Zoom. ¿Verdad? Ahí vamos a analizar y vamos a retomar en uno de los diálogos constituyentes en que se analizó el preámbulo porque parte de lo que pretendemos en la sesión número 22 es hacer las correcciones, las modificaciones que han ido surgiendo al preámbulo de la nueva Constitución mexicana con vistas, con miras a su promulgación. Y el día de hoy, Otilia, vamos a ver el título ya séptimo de los 11 que son. Ya vamos muy adelantados y se trata de política económica equitativa. Este título tiene varios capítulos. El capítulo 1 que vamos a ver el día de hoy, Propiedad Nacional de la Tierra y Concesiones de Propiedad. Pero después, la próxima semana, de una vez lo comentamos, viene el capítulo 2 que es Política Agraria, Alimentación y Desarrollo Rural. Dentro de 15 días vamos a ver Economía Social, Cooperativa y Solidaria. En tres semanas estaremos planteando los artículos referentes al capítulo 4, Trabajo Asalariado y en cuatro semanas estaremos viendo el capítulo 6 que es Hacienda Social, toda la parte de recaudación. Y con eso, esos son los capítulos de este título séptimo, Política Económica Equitativa. Ahora, considero yo que este título, Otilia, es la columna vertebral. Sí, a mí también me parece muy importante porque allí fue donde nos dijeron, les dijeron los de Frena que van a quitar de su casa. Eso es lo que les interesaba a ellos, ¿no? Nosotros tenemos otra concepción sobre esto, distinta y además nos parece mucho más justa que la que tenemos actualmente, ¿no? Así es. Bueno, precisamente aquí se habla de propiedad nacional de la tierra y concesiones de propiedad. Ahorita que lo hemos estado difundiendo, decían, ¿cómo concesiones de propiedad? Bueno, lo que hoy es un propiedad, uno de los problemas que tiene el capitalismo y que ha tenido la idea occidental es la propiedad individual, sobre todo de los medios de producción, que genera el egoísmo, el individualismo y el sometimiento de unas personas por otras. Eso ha sido históricamente. Y la enajenación de todos juntos. La enajenación y por eso nosotros vamos a hablar de territorio nacional y concesiones de propiedad a los particulares, ya sea individual y colectivo, en el artículo 135, 136 propiedades de la nación no concesionables. Hay cosas que no se van a poder concesionar. Siempre serán de la nación, como los mares, las playas, los ríos, los lagos, las lagunas, las zonas arqueológicas, la biodiversidad en general, terrestre y marina, así como todas las reservas ecológicas, terrestres, costeras, marinas y aéreas son propiedad exclusiva de la nación y no podrán concesionarse. Y no podrán concesionarse. Luego tenemos el 137, son las empresas estratégicas nacionales. Perdón, yo agregaría ahí, mi querido Marco, todo lo que es tierra productiva. Bueno, estamos en la introducción. No estoy mencionando todo. Pero digo, ahí en esa introducción, agregar todo lo que es tierra productiva. Bueno, vamos a... ¿Qué dicen? La minería tiene preferencias sobre la agricultura y entonces ponen una mina donde hay, donde estamos sembrando maíz. De eso se trata la sesión de hoy. Ya llegó Jesús Solís Alpuche y vamos a analizar estas cosas que pudieran estar faltando en el proyecto constitucional para integrarlas. A ver qué dicen nuestros invitados y también pues todos los que estamos aquí presentes. Dentro de las empresas estratégicas nacionales están las de energía, las de hidrocarburos, las de telecomunicaciones, las de agua, las de banca social, las de finanzas públicas, las aduanas, el transporte público, los ferrocarriles, la náutica marina, la ciencia y la tecnología. Marco, ya te fuiste, Marco. Bueno, pues, este... Debe estar lidiando ahí con el... Con el... Internet. Creo... Ya volvió a entrar. Ya está otra vez con nosotros. ¿Notas? Un sonido. No tiene sonido, Marco. Me quedé sin luz, estoy con el celular, así es que no puedo ni siquiera leer. Si quieres mencionar los otros artículos, en particular el 139, por favor. A ver, ahí voy, pero nada más que encuentre yo. Sí, no te preocupes. Pues se fue la luz, está todo oscuro aquí. Ya te vemos oscuro. Sí, afortunadamente, pues, el celular fue la salvación. Vamos, mencionaste el 138, ¿verdad? Sí. Yo, yo lo encuentro. Déjame ver si puedo, con la luz del celular. La concesión es de propiedad habitacional. Hay que... Habla de que todos los mexicanos tenemos derecho de ser titulares de la concesión de propiedad de una casa habitación de manera individual o compartida, considerando al menos 40 metros cuadrados por habitante, sean niños o personas adultas. Todas las casas y departamentos habitacionales en uso serán asignados como concesión de propiedad a sus usuarios con antigüedad mayor de un año. Bueno, y algunas otras cosas más, porque este resulta ser un poco largo, este artículo. El 140 habla de las concesiones de propiedad para empresas e instituciones. Ahí nos habla de que las concesiones de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido a personas, colectivos o cooperativas que las compren, pero en caso de fallecimiento, sus descendientes o familiares no tendrán derecho sobre el inmueble mayor al que corresponda a otros colaboradores de la empresa e institución. Si el titular de una empresa o institución fallece, la concesión de propiedad podrá ser reasignada a quienes colaboren con la empresa o institución con derechos proporcionales a su aportación laboral de acuerdo con lo que establece la ley. Sí, ya llegó la luz, ya llegó la luz, si quieres, este continuo, Otilia. Sí, este, en este artículo 140 habría que subrayar que es que no hay herencia, en los medios de producción no hay herencia, ahí este, los que sean trabajadores, pues pueden continuar con la empresa, pero no hay herencia, es uno de los temas importantes de este proyecto constitucional. El artículo 141 de los inmuebles ociosos, los espacios que permanezcan sin uso por más de tres años, por más de tres años, podrán ser recuperados por el Consejo Técnico Municipal de Economía Equitativa para ser asignados en concesión de propiedad a nuevos usuarios. El cierto 42, reasignación de las concesiones de propiedad, ¿no? ¿Cómo se, cómo, cuáles van a ser las características para poder reasignar una concesión de propiedad? Hay que entender que las concesiones de propiedad sustituyen a las actuales propiedades, pero mantienen como característica que se pueden vender y comprar libremente. Usadas ya sea para habitación o para empresa. Y hay concesiones de propiedad individuales y colectivas, como dice el artículo 143, el 144 es el derecho a la pesca. Todos los mexicanos tienen derecho a la pesca en las aguas marinas y lacustres nacionales, respetando las políticas organizativas para realizar esta actividad de manera sostenible y sustentable y tomando en cuenta las restricciones para evitar la extinción o maltrato de las especies. Y el último artículo de este título, de este capítulo, es el 145, que se refiere a las minas que son tan importantes. Entonces, el Consejo Nacional de Minería, en coordinación con el Consejo Nacional de Economía Equitativa, es responsable de administrar y cuidar racionalmente el usufructo de las minas, cuyas utilidades deberán ser para beneficio nacional y nunca de carácter privado. Se acabaría la minería privada. La ley regulará la manera en que funcionarán las empresas mineras nacionales, respetando las normas ecológicas. Pues ese es un resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy. Para eso tenemos tres invitados muy importantes. Nuestros compañeros, Miguel Ángel Contreras, desde Querétaro. Compañero Jesús Olíza Alpuche, desde Yucatán. Ahorita nos va a decir desde qué ciudad. No sé si está en Mérida. Y nuestro compañero José María Rivas, que está en Naucalpan, en el Estado de México. José María, pues, ya tiene, está muy familiarizado con todo esto. Y nuestros compañeros Jesús y Miguel Ángel también lo están. Entonces, si les parece bien, iniciaríamos con los comentarios, los análisis, las opiniones de nuestro compañero Miguel Ángel Contreras, después Jesús Olíza Alpuche, y luego José María Rivas. Entonces, sin más preámbulo, Otilia, le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Contreras. Y, por favor, te voy a pedir si haces la presentación de Miguel Ángel. Bueno, pues, nuestro compañero Miguel Ángel Contreras Serrano, quien hace un trabajo magnífico en Querétaro. Es originario del Estado de Morelos. Nació el 12 de abril de 1953, así es que está jovencito. Radicado en el Estado de Querétaro a partir de 1991. Es sobrino-nieto del general zapatista Eusebio Jauregui Jiménez. En cuanto a sus estudios profesionales, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el área de Ciencias Políticas y Administración Pública. Estudió entre 1975 y 1979. Su experiencia profesional es en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la CONASUPO, en el Departamento del Distrito Federal, en el INEGI, en TICONSA, en el Grupo Electa y en proyectos inmobiliarios. Nuestro compañero tiene una experiencia política de 40 años por las causas del pueblo. Fue vicepresidente del Movimiento Cívico Morelense entre 1980 y 85. Fue presidente de la Asociación de Profesionistas General Emiliano Zapata Salazar, presidente del Grupo Cultural Mascarones en el entonces Distrito Federal, entre 1990 y 1991. Apoyó el proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación Social de Andrés Manuel López Obrador desde 1991. Fue fundador de Morena, Querétaro, en 2013. Es presidente del Frente Democrático del Pueblo en Querétaro desde 2020. Y tiene un pensamiento de izquierda y cambio de conciencia para la Cuarta Transformación. Pues ya con nosotros estará el compañero Miguel Ángel Contreras. Adelante, Miguel Ángel, tienes unos 15 minutos más o menos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a Oti, a Marcos y a mi compañero José María Manzanilla. Este tema de la propiedad nacional de la tierra y sus concesiones y sus concesiones para esta nueva concesión del 21, pues es un tema muy valioso, muy importante, que nos llevaría a muchas sesiones porque es la esencia de nuestra vida social, política, económica de nuestro país. Entonces, aquí voy a hacer algunos comentarios, comentarios importantes para seguir construyendo este proyecto soberano de nuestra nueva concesión política, que es muy valioso. En primer lugar, voy a tratar de utilizar un análisis, una opinión del método inductivo, de lo particular a lo general. En primer lugar, el proyecto del capitalismo, del imperialismo, pues tiene proyectado para el 2030 desmantelar, pues todo lo que, lo poquito que queda, todo lo que se han destruido, se han robado, las mafias del poder de aquí nacionales que se han concentrado en sus manos más del 20, 30% de la riqueza nacional, más intervención extranjera, que es algo muy importante, por eso se requiere que todos construyamos la unidad de los 85 millones votantes de nuestro pueblo, que esta nueva constitución sea la soberanía. El imperialismo quiere seguir colonializando, entregar todos los recursos naturales, educación, salud, y seguir siendo esclavos, económicamente salarios bajos, pagos de intereses a 30 años en la compra de la vivienda de interés social, o sea, estamos condenados con los bancos, con el Fondo Monetario Internacional, que es el control financiero de nuestro país y a nivel mundial. José Revueltas opinaba que para organizar primero la conciencia debemos ser críticos y autocríticos, nuestra historia nos liberamos o podemos caer al caos y la autoliquidación como movimiento. Por eso esta nueva constitución debe tener nuestra vida, porque es nuestra esencia como seres mexicanos que se ha construido para proponer, rescatar la soberanía que se ha destruido por más de 500 años. Aquí está la esencia histórica de nuestro pueblo, por eso tenemos que impulsarla, tenemos que cuidarla, cuidarla que este movimiento democrático, social, constituyente, no termine, tenemos que construir todos, aunque sea un granito cada vez, que es nuestra esencia. Yo me voy a ir al final, yo aquí en este honorable grupo constituyente, pues haría algunas propuestas en forma iniciales, antes de dar algunas opiniones sobre los articulados, sobre la propiedad privada y todo. Primero, número uno, difundir los principios del Frente Popular Mexicano en forma constante, la defensa de la soberanía nacional, del constituyente, destruir el sistema capitalista y el Estado parasitario. Pero aquí es muy importante, el 70% del presupuesto federal se queda en la burocracia, hay 20 millones de burócratas que no resuelven nada, ninguna necesidad social. Entonces, ese 70%, la soberanía la tenemos que bajar a los autogobiernos y a los consejos de nuestro país. Cuarto, autogobiernos populares, el Consejo Nacional Permanente, otorgar la soberanía nacional al pueblo. En esa soberanía tenemos que darle un enfoque político, por ejemplo, no al pago de la deuda externa. La soberanía tenemos que bajarla, todas las normas, los principios que están en esta constitución es nuestra soberanía nacional, tenemos que llevarla al consejo y a los autogobiernos populares. Aplicar para cada este análisis el método científico. Nueve, la ruta de la izquierda, tenemos que trazar la ruta de la izquierda para impulsar este proyecto de la nueva Constitución mexicana. La comisión de análisis de la Constitución del Frente Popular de México, tenemos que seguir analizando, enriqueciendo la parte social, jurídica, que es muy importante. Programación presupuestal por zona geográfica del país, no al centralismo, dividir el país en cinco o más partes. Reglamentos por consejo, tenemos que integrar los consejos para dar el cariz legal a este proyecto. Presentar manifiestos cada semana o cada mes de cada tema de justicia, de la organización social que presenta esta nueva Constitución. Regionalización del proyecto, el movimiento permanente popular, y finalmente de todo esto, crear el sistema de la ciudad del afecto que es la felicidad, el servicio, el amor al propio, que es algo muy importante. Actualmente estamos viendo una crisis económica mundial que llega aquí más del 80%, la canasta básica, es incontrolable, el gobierno centralista no tiene la capacidad para generar empleos, el bienestar, la confianza se perdió, hay indiferencia y apáticos, no hay democracia participativa, se perdió prácticamente la soberanía nacional, todo está privatizado, esta bola de rufianes, de las mafias del poder, los salinas, los sling, y junto con los medios de comunicación Televisa y TV Azteca, son uno de los enemigos a vencer. Entonces tenemos que hacer una movilidad social permanente para rescatar la justicia que se ha perdido. Pachón. Algo muy importante, el compañero revolucionario Ernesto Che Guevara, que debemos ser una antorcha encendida para liberarnos del colonialismo, neocolonialismo, y el imperialismo. La lucha es un sacrificio. El líder debe ayudar a construir, ser el primero en todo y ser el mejor en todo. Él comentaba, somos el espejo del pueblo como el agua que corre de los ríos. Ser ejemplo, digno y humilde y amar la vida. Para nuestro México debe ser un país el número uno en el mundo y para eso tenemos que tener una fortaleza, ser inteligentes, fuertes, fuertes en nuestros principios de la lucha, valientes, ser leales a nuestro pueblo, a nuestro proyecto, la nueva constitución. la economía tenemos que impulsarla con diversidad, con tecnología, el turismo, la minería, la energía solar, nuclear, la educación, el agua, tenemos que crear un sistema de ahorro del agua porque está escasa y se ha privatizado por los grupos conservadores, traidores. entonces para eso requeremos una educación científica con mucha creatividad, tecnología, tenemos que crear nuestra imaginación con mucha creatividad para construir el mundo que anhelamos. Ser nosotros tenemos que ser uno, el nuevo mundo eslabó esta unidad que no se debe de perder por ninguna causa. rápidamente es importante la propiedad nacional de la tierra y las concesiones y las concesiones tenemos que definir que la propiedad privada es un concepto económico del ámbito legal, es establecer el derecho del individuo y de las organizaciones a la precisión a la posesión perdón el cual ha ido evolucionando pues a partir de la revolución industrial del siglo dieciocho donde prácticamente al estado capitalista se le dio toda la fuerza a través del derecho de la de la concesión que el han violado por más de setecientas veces y todo esto viene desde la propiedad feudal ¿verdad? entonces la evolución histórica de la propiedad de las ciudades primitivas tenían el derecho de cazar de de pescar era la propiedad real de uso común pero la pero lo privado por ejemplo sus armas utensilios su sus parejas sus hijos esa era una propiedad prácticamente privado de ellos la propiedad privada bajo el sistema feudal la iglesia el rey y los señores feudales eran los que dominaban los que determinan ponían sus condiciones en forma autoritaria esclavizantes al pueblo lo que actualmente el estado presidencialista es lo que hace tienen esclavizado a nuestro pueblo entonces no es posible el tema también importante la economía la tierra en uso productivo y su valor protegido el propietario es un valor monetario de la tierra como el comercio y como garantía la propiedad privada y la propiedad social a través de los medios de producción las empresas privadas la producción socialista que es un prácticamente nuestro proyecto a través del colectivismo a través de las de los autogobiernos de los consejos que tenemos que crear rescatar la soberanía que se ha perdido son bienes de consumo o cosa producida por el 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 individuismo el latifundio por ejemplo designaba la tenencia de la tierra y los medios de producción para una élite controlaban los periodos por eso las la mil mil ochocientos mil ochocientos cincuenta y siete con la reforma de Juárez trató de quitarles el poder a la iglesia la ciudad socialista cada propiedad privada será expropiada por el estado que es muy importante tenemos que madurar aquí nuestro proyecto legal jurídico hasta donde las etapas que podemos ir avanzando para quitar ese el estado capitalista presidencialista eliminar la distribución de clase en un sistema económico diferente que es lo que plantea nuestra constitución poscapitalista que es un proceso gradual que se tiene que ir avanzando de acuerdo con la organización y los autogobiernos populares en esta constitución plantea lo que los medios de producción en forma colectiva la economía social de mercado el socialismo de mercado la propiedad se define como pública privada y social es un tema lo que plantea aquí nuestra constitución que tenemos que ir impulsando esta parte uno de los temas valiosos es el artículo treinta y nueve constitucional la soberanía nacional del pueblo por el poder del pueblo él puede alterar modificar su forma de gobierno a través de la soberanía a través de las asambleas populares y autogobiernos quedarían tres minutos a ver voy a tratar entonces el artículo quinto los valores la soberanía no debe superditarse a ninguna persona es un colectivo de la nación entonces esos esos son muy muy importantes que tenemos que impulsar la soberanía a través de los artículos quinto sexto artículo siete el artículo con veintisiete constitucional es el antecedente entonces aquí hay un pensamiento muy claro del del general Emiliano Zarpato Salazar en el plan de Ayala dice no morirá nuestra patria la nación entera nosotros los mexicanos pero los principios que prevalecen son nuestra bandera nuestra esperanza entonces él él en su plan de Ayala luchó para que desapareciera la codicia de sus latifundios las reivindicaciones y el y el corazón profundamente humano remover las condiciones de clase se congeló ya se nos fue quedó congelado Miguel Ángel la tranquilidad y la igualdad pues fue fue un pensamiento muy claro que es importante que analicemos los principios del plan de Ayala porque va a enriquecer la nueva constitución el y aquí nada más para complementar un poquito los los artículos transitorios que definen lo de la lo de la propiedad privada de las tierras que lo difundamos por ejemplo el artículo primero de los artículos transitorios de la nueva constitución dice rechazo al capitalismo al presidencialismo y al y al sistema electoral corrupto que promueva el consenso de la cooperación y el buen vivir de todos aquí está la esencia de la de la transformación vocación y talentos tenemos que impulsar estos principios en toda en todo nuestro territorio nacional yo creo que tenemos que estar más comunicados dice que el décimo primero transformación gradual de las empresas capitalistas a empresas de las cooperativas esa es la esencia de este tema tan valioso importante del artículo sexto la propia nación de la tierra la soberanía tenemos que llevarla a cabo llevarla todo esta ley jurídica a las asambleas y los consejos gracias muy bien muy bien muy bien muchas gracias yo creo que articulaste muy bien estos dos artículos transitorios el primero y el décimo primero porque en el primero se plantea la superación del capitalismo y en el décimo primero cómo va a ser gradual de acuerdo a este proyecto constitucional la superación de las empresas capitalistas que se basan en la propiedad privada de los medios de producción y nuestro proyecto es que no haya propiedad privada de los medios de producción que no que no haya empleadores sino que todos seamos parte de un proceso cooperativo con la riqueza distribuida para todos no como una una dádiva sino a través del esfuerzo de tal manera que otra cosa que muy bien subrayaste y que nosotros estamos retomando particularmente en este capítulo eso es la el lema zapatista el lema de zapata miliano zapata que decía o que dice la tierra es de quien la trabaja por extensión la empresa es de quienes la trabajan y también por extensión la casa debe ser de quien la habita y eso está plasmado en este proyecto constitucional muchas gracias Miguel Ángel vamos a darle la palabra ahora a nuestro compañero Jesús Solís Alpuche desde Yucatán Mérida Yucatán o no sé dónde está Quinchil y antes de que haga uso de la palabra Jesús Solís Alpuche le pido a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga la semblanza de Jesús bueno pues si está está abierto mi bueno pues nuestro compañero Jesús Solís Alpuche nació en Quinchil Yucatán en mil novecientos treinta y nueve es egresado de la antigua escuela naval y militar está actualmente en retiro fue fundador del PESUM del PMS del PRD y de Morena así como de varias mediaciones de participación política y social productiva de defensa ambiental y los derechos económicos sociales y culturales es premio nacional con motivo del bicentenario de la revolución en dos mil diez con el ensayo sobre la importancia sobre el importante trabajo de una mujer indígena premio nacional literario sobre memorias del viejo y el mar convocado por la secretaría de marina en dos mil catorce ha escrito seis libros sobre testimonios en la ruta de las luchas y luchadores sociales como freelanceros desde mil nove desde mil novecientos setenta y cuatro ha escrito cientos de artículos en diferentes medios nacionales y locales de California y Yucatán coordinador del del buzón alianza nacional agropecuaria de consumidores y comercializadores asociación civil este es nuestro compañero Jesús Solizal Cuche y le damos la palabra Jesús adelante Jesús tienes quince minutos gracias compañera Utilia muchas gracias muy amable Eduardo muchas gracias pues estamos aquí en Ginchil Yucatán soy coordinador del Barzón y este y pues ahorita estamos en un receso de de revisar la las las situaciones por la que atraviesa las organizaciones de la sociedad civil porque pues este es necesario una actualización en las formas de participación y creo que el proyecto del nuevo constituyente del proyecto de la nueva constitución mexicana que se está planteando pues es uno de los de las ventanas de las puertas por la que puede ventilarse un poco esta este proyecto de cuarta transformación que por muy pocos lados se le puede ver el lo que es en realidad la transformación nuestro país cuenta con un millón novecientos setenta y tres con un millón novecientos setenta y tres mil hectáreas de kilómetros cuadrados perdón de extensión territorial de los cuales más del cincuenta más del cincuenta y ocho por ciento están concesionadas la historia de méxico la historia de de la américa latina pues es una historia basada en el modelo de desarrollo dominante del capitalismo desde la etapa feudal no ha habido oportunidad de de un proyecto alternativo el capitalismo ha ha determinado los modelos de desarrollo desde las propias leyes de reforma desde la propia constitución desde de de Apatzingán desde los 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 relativos perdedores han sido los insurgentes entonces las este la el poder económico el modelo de desarrollo se ha venido imponiendo por un modelo económico pues desde las grandes urbes desde las grandes este eh imperios de desde Europa y más recientemente desde Estados Unidos las reformas en para la que dio pie a la al proyecto de nación que tenemos con las leyes de reforma vino a despojar la propiedad de la nación a los pueblos indígenas más de 60 eh naciones que fueron despojados de sus de su propiedad de su patrimonio y así es como se constituye el estado nación mexicano y es lo que tenemos una una este una propiedad nacional del territorio que prácticamente no pertenece a los mexicanos prácticamente pertenece a al estado nación pero este últimamente siempre lo ha estado concesionando desde tiempos de Porfirio Díaz con el desarrollo ferrocarril de las vías generales de ferrocarriles hasta la fecha se sigue concesionando en en yucatán tenemos este 105 millones de a ver el 52% de la nación está concesionada el elegido consta de de 31 mil hectáreas 800 de 29 mil hectáreas 800 21 mil 819 29 mil 819 hectáreas de que son ejidos y 2 mil 354 que son comunidades agrarias esto el 56% ya ha sido privatizado ya sea que se le ha concesionado a las minas ya sea que se le ha concesionado a los parques eólicos a las a las a las grandes empresas que este que que vienen fomentando la 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 vivienda las las nuevas colonias que se van que se van que se va fragmentando en el país entonces el desarrollo se sigue el modelo de desarrollo se sigue imponiendo en en desde el poder económico no ha habido a partir de la del de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno que teníamos una esperanza de que se iba a frenar este tipo de modelos de desarrollo para para proponer nuevas condiciones de que la autonomía regional se haga realidad de que la territorialidad se respete no se ha respetado porque supuestamente los territorios están concesionados las minas están concesionadas el petróleo está concesionado las playas están concesionados todo está concesionado y no hay forma de revertir esta 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 privatización esta forma de privatización del 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 gran patrimonio nacional que es México entonces este aquí la importancia de 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 la propuesta es una alternativa al modelo de desarrollo una alternativa la el el proyecto de del de la nueva de la nueva constitución del la sociedad del afecto en este modelo de de en este proyecto de económico es imposible la expectativa la esperanza de una sociedad del afecto porque es una sigue siendo un modelo de vida de salves el que pueda no obstante el el a partir de 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 dos mil dieciocho el gobierno de López Obrador empieza a garantizar los derechos económicos sociales y culturales no es suficiente porque el desarrollo salvaje el desarrollo neoliberal que se viene apropiando de la territorialidad de nuestro país sigue vigente y más aún con la nueva tecnología en búsqueda de el extractivismo del agua el control del aire del sol para el nuevo modelo de tecnologías que generan que generan energías esto es sumamente grave y los pueblos no han podido hasta este momento estructurar mantener elevar una estrategia implementar una estrategia que sea de resistencia como en un tiempo fue la resistencia al sistema neoliberal aparentemente el el proyecto de bienestar de Andrés Manuel López Obrador ha paliado la inquietud de las comunidades y de los movimientos sociales para reclamar lo que podría ser lo que se plantea en este libro respecto a la soberanía respecto al poder al empoderamiento de las comunidades al empoderamiento de las de las clases sociales para defender lo que es su territorialidad para defender lo que es su patrimonio en materia del estado nación entonces tenemos que ser muy realistas muy concretos en el contenido de una propuesta organizativa de una propuesta ideológica que nos lleve a calificar la importancia del patrimonio territorial de los pueblos no es posible aceptar que las concesiones que otorgaron una bola de delincuentes políticos en determinado momento coyuntural que la globalización así lo determinó si hay condiciones políticas nuevas hay que implementar estrategias para llevar a efecto el la esperanza de un nuevo constituyente que es el que aquí tengo en las manos y que es el que se está planteando ahora ¿cuál es el fundamento para 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 esto? Un modelo de desarrollo que ataque completamente que que frene completamente el modelo de desarrollo extractivista depredador el modelo de de desarrollo neoliberal que sigue vigente sobre la territorialidad sobre los recursos naturales sobre el patrimonio de nuestros pueblos porque de ahí depende de esta riqueza depende su propio desarrollo el desarrollo del capitalismo no puede darse si no es mediante el despojo si no es mediante el 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 atraco a la propiedad de nuestros pueblos originales y eso es lo que ha venido estado sucediendo y eso es lo que se está radicalizando en Chiapas en algunos estados como Oaxaca y en Yucatán que está totalmente soterrado más de la mitad del de los ejidos de los de la cantidad de territorio ejidal se ha privatizado en forma pues totalmente arbitraria porque las autoridades de 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 la Procuraduría Agraria como del Registro Agrario Nacional siguen a favor de la privatización siguen favoreciendo las este pues las estrategias las tácticas con que con que esta gente que depredadores asaltantes de 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 los campesinos llegan a apropiarse de 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 los ejidos entonces es importante el proyecto constitucional eh que que sigamos este incidiendo con un planteamiento que tenga que ver directamente con la autonomía de las regiones que tenga directamente que ver con el la la autonomía tanto del del patrimonio regional que que la que es donde está la riqueza más grande que por ejemplo en el sureste del país es el del sureste del México es el agua quedan tres minutos y este y el y este patrimonio establecerlo muy concretamente en la constitución de que es indispensable para un modelo de desarrollo alternativo y que no vuelva a ser el desarrollo determinado por el capitalismo por el poder económico sobre el poder del pueblo hablamos del del de la soberanía nacional que reside en el pueblo pero eso es una utopía hasta ahora entonces solo eh defendiendo el patrimonio regional solo defendiendo nuestra auténtica propiedad de los pueblos originales es la forma de este de frenar de posiblemente cambiar lo que históricamente el poder del dinero el poder de las armas ha venido imponiendo en detrimento de las grandes mayorías de seres humanos eh para para eh garantizar un desarrollo para una minoría que pues hasta la fecha sigue este siguen dominando a base del dinero y a base del control de los medios de producción que que ellos manejan pero que si no tuvieran territorios pues donde van a sentar sus medios de producción con todos sus desarrollos tecnológicos necesitan tierras para las avícolas necesitan tierras para las porcícolas necesitan tierras para todo pero ya eso se lo vienen a despojar a nuestros pueblos entonces hay que había que plantear muy concretamente la autonomía regional como una estrategia para para este para el que el modelo de desarrollo le garantice a las grandes mayorías de los de los pueblos originales pues la que la que sea verdaderamente la soberanía su soberanía que que mantengan su soberanía a base de su patrimonio muchas gracias gracias este Jesús muy muy interesante y lo que plantean me recordó la frase que dijo López Obrador ayer no sé si la recuerdan en su mañanera dijo a veces se gana el poder perdón se gana la presidencia pero no el poder claro y y podríamos agregar que no solamente la presidencia sino también el el congreso no la mayoría en la cámara de diputados y en la cámara de senadores pero no se tiene el poder porque el poder está centrado en la parte económica y por eso es tan estratégico esta parte del proyecto constitucional el que la economía esté en manos del pueblo pero es que la economía tenemos que ver la la cuestión regional la cuestión del territorial la cuestión territorial así es necesitamos la territorialidad para para que ahí se desarrolle la economía o paguen renta o que impulsen la economía dentro de los propietarios de los territorios exactamente y por eso sigue la violencia y sigue la corrupción porque como tú dices si no hay una transformación económica en los términos más o menos de lo que ya está en el proyecto constitucional más lo que se pueda pulir o mejorar no puede haber fraternidad no puede haber sociedad del afecto si el poder económico está concentrado muchas gracias Jesús vamos a ahora a darle la palabra a nuestro compañero José María Rivas este para que nos diga sus comentarios sobre esta parte del proyecto constitucional pero antes le pido a la compañera Otilia Valdés que nos diga quién es nuestro compañero José María Rivas adelante Otilia bueno pues nuestro compañero nuestro decano uno de de las personas que estuvo mucho en la discusión de de toda esta constitución es José María Rivas Manzanilla él nació en Mérida Yucatán en 1936 estudió metalúrgico estudios metalúrgicos egresados del Castolin Eutectic Institute tuvo una experiencia profesional de 44 años en la iniciativa privada siempre en la industria metalúrgica iniciando en 1964 como técnico metalúrgico de EM industrias metalúrgica representante en México de su filial Suiza en Flushing New York Estados Unidos ocupando varias responsabilidades en América Latina se retiró en 1986 cuando era gerente para el área del Caribe se hizo cargo en 1987 de la dirección comercial del grupo ESAF de Gothenburg Suecia representada en México por Industria Sigma en 1990 renunció a ESAF para hacerse cargo de la dirección Studi de Loro Steel representante en México por Arcairo renunció en 2002 para hacerse cargo de la dirección de la representación metalúrgica ESA hasta su jubilación en 2006 a partir de entonces se involucró en movimientos en el movimiento Defendamos el Cerrito de Naucalpa y posteriormente en el MTS en el CUAD y en el Consejo Nacional del Pueblo Bustal es nuestro compañero José María Rivas Manzanilla le damos la palabra adelante José María tienes 15 minutitos está cerrado tu micrófono José María por favor perdón está apagado está apagado mi micrófono listo gracias Otilia escuché con mucha atención los comentarios de Miguel y de Jesús Solís y coinciden con lo que yo tenía planteado para presentar una larga discusión que vamos a tener que dar sobre un buen número de artículos de la nueva constitución y sus motivos primero por eso se me ocurrió ahora que deberíamos de partir para poder entender lo que se está planteando en esos artículos constitucionales lo que se pretende en la transformación del Estado mexicano porque ¿qué es un Estado nacional? así en pocas palabras es una entidad política que perdón que preside los destinos de una determinada sociedad en determinado territorio ejerciendo el poder legal concedido por los habitantes del mismo en pocas palabras es un cuerpo político económico de una nación territorial eso es el Estado y eso es el Estado mexicano para poder transformar el Estado mexicano necesitamos transformar la forma del Estado mexicano sería una primera transformación del Estado como funciona el día de hoy en ese sentido podemos nosotros hemos partido en los artículos constitucionales que hemos participado desde algo imperativo la productividad del Estado si podemos llevar a la práctica los artículos que vamos a discutir las próximas semanas vamos a poder aumentar la producción del Estado mexicano que es decir podemos influir en el producto internacional bruto interior bruto del Estado mexicano podemos influir en el PIB del Estado sin pedirle permiso al gobierno porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado aunque el gobierno representa al Estado es la parte administrativa del mismo pero sin tenerle que pedir permiso a ese gobierno que hoy representa al Estado mexicano y a sus leyes que van en contra de sus ciudadanos en contra de su población entonces podemos instituirlo a partir de la creación del nuevo de llevar a la práctica los artículos del nuevo constituyente como decía Jesús si se llevan a la práctica como se están planteando tendríamos ese poder territorial de que hablaba Jesús López porque el Estado que estamos proponiendo se construiría a partir de consejos locales consejos municipales y consejos estatales y consejo nacional el poder lo tendrían los consejos locales o sea sería una transformación total del Estado mexicano como hoy lo conocemos y de todos los estados del planeta sería un nuevo Estado a partir del poder de su población eso es lo que pretenden los artículos que vamos que vamos a discutir porque la primera cosa que esos artículos han previsto es poderle dar trabajo al 60% mejor dicho a la población económicamente activa que es el 60% del total de los mexicanos aproximadamente no tengo el número exacto pero aproximadamente el 60% la si le damos el trabajo como lo pretende la nueva constitución a ese 60% de los mexicanos vamos a generar una explosión en el en el en el PIB del país y por supuesto en la organización equitativa de la renta del país hacia la que la producen porque digo equitativa porque tiene que ser de un cierta forma una una divulgación completa del del de esa productividad que genera el 60% de esa población y la única que podemos hacer para empezar hacer hacerlo hacer dueño de la nación como tal o sea que la nación sea dueña de todas las propiedades productivas del estado americano concesionadas eso sí para su desarrollo a los propios pobladores al propio pueblo a las a las a las a los consejos políticos y económicos que se estén formando en todo el país ese sería ese es el espíritu de la de la nueva constitución y por qué está encaminado eso si nosotros analizamos hoy lo que está pasando con la productividad del país con números aproximados porque son del 2020 tenemos que el producto interior per cápita o sea de esa población que está más o menos en torno de los 15 mil 15 mil 300 15 mil 500 pesos hablando de pesos mexicanos mensuales si se distribuye la productividad el PIB por la la población económicamente activa nos da aproximadamente eso y haciendo análisis ya más conciso del mismo vemos que por hora por hora esta población económicamente activa si consideramos 160 160 horas de trabajo por mes que son 40 horas por semana 4 semanas 160 horas aproximadamente está generando por hora de productividad aproximadamente 1200 a 1300 pesos por hora de rentabilidad de productividad que es lo que se distribuye el PIB que se distribuye entre toda la población y cuánto le toca a la mayoría de la población por lo menos un porcentaje muy alto aproximadamente para empezar de ese de ese eh eh grupo de de productivo un porcentaje bastante alto es pagado con un salario de cinco mil cinco mil trescientos creo que es hoy el salario eh mínimo cinco mil trescientos o algo que da por hora 39 pesos fíjese bien el el que está indiscuido en la productividad esa de mil trescientos pesos por hora recibe 39 pesos de la de esa producción y los otros mil dos mil doscientos y pico se van al bolsillo de los grandes potentados como decía Jesús que controlan toda la productividad de este país eso hay que eso es lo que hay que modificar totalmente por esto uno de los artículos con que empieza el el la constitución en cuanto a la cohesión económica que se refiere dice que la propiedad de toda la tierra es exclusivamente de la nación que la puede dar en concesión ahí yo tengo una duda todavía porque nuestro nuestro constitución dice concesión en propiedad nosotros pensamos que no no debe ser en propiedad porque como dice Jesús a la hora que se apropian de ellos no sé todavía que que como manejarlo pero podemos concesionar o el pueblo puede concesionar pero no en propiedad concesionar en términos todavía no sé bien qué términos deberían de utilizar en este caso pero que no le den al individuo o al colectivo la decisión de decidir qué hacer con esa propiedad sino que la decisión sigue siendo parte de la sociedad misma o sea de los consejos que se formen en todo el país de los consejos locales y municipales y aquí viene una cosa muy interesante que también promueve la nueva constitución quién cobra los impuestos desde nuestro punto de vista mío personal en este caso y algunos de nuestros compañeros los impuestos no los debe cobrar la federación sino los debe cobrar el consejo local y el consejo municipal o sea los impuestos los cobrarían ellos en su territorio productivo y ellos se lo transmiten a la estatal y se lo transmiten al federal para que funcionen y administren a la pobla los los anhelos de la población pero tendríamos que acabar con el con la acumulación de los impuestos en manos de un grupo de federal que los usa para su propio beneficio hoy mismo inclusive con el gobierno del gobierno de Núñez López Obrador ves a los funcionarios públicos de segundo y tercer nivel disfrutando de la corrupción y del todo el dinero posible obtenido del estado lo cual se evitaría si los impuestos los cobra el consejo local y el consejo municipal entonces él se entrega al estado y el estado al federal para que el federal vea el conjunto de la nación en su productividad ¿no? varios de esos artículos están encaminados a esto que estoy planteando entonces vamos a discutirlos en las próximas semanas o a partir de hoy si nos alcanza el tiempo que yo no sé lo que va a ser tan rápido pero bueno podemos discutir porque hay varios artículos que están encaminados a eso en tres minutos en tres minutos sí no hay mucho tiempo pero pero si tenemos varias por lo menos varias semanas que discutir todo este asunto económico la política económica es la raíz del estado la política económica lo mantiene y lo sostiene y lo sostiene con el esfuerzo de todos su pueblo de todos los habitantes del mismo entonces eso hay que modificarlo modificar la forma de actuación del estado mexicano y lo podemos hacer aplicando los capítulos que vamos a ver relacionados con el gobierno yo quería dejar esto claro porque tiene que ver con 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 el lo que dice Jesús Solís de la territorialidad de sus recursos y de la producción de la sociedad ¿cierto? muy bien muchas gracias pues muchas gracias José María muy interesante y pues me quedé pensando sobre esto que decías de de que no se llamen concesiones de propiedad y sobre todo me quedé pensando porque si de por sí así como lo tenemos las reacciones pueden ser este muy fuertes para que porque estamos acabando con la propiedad privada por eso cuando se hicieron estos artículos se comentó así concesiones de propiedad si es tuyo lo puedes manejar es tu casa es incluso es tu empresa es 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 tu tierra colectiva ¿verdad? pero mientras la trabajes si no la trabajas si no la usas deja de ser tuyo en ese sentido es concesión de propiedad y habría que ver si se dice de otra manera y qué tipo de reacción política podemos tener en relación con eso porque es una parte muy sensible de nuestro proyecto constitucional esto de la propiedad es una cosa muy sensible ya ves que incluso se dice que tienes derecho a la vida derecho a respirar y derecho a la propiedad así lo han manejado históricamente entonces esta parte de decir este pues del derecho de la propiedad es concesionado es todo un tema muy interesante pero para esto ya están los compañeros Paulino Solano y Jesús Amosrutia listos para para dar su comentario su opinión a lo que se ha dicho hasta este momento adelante Paulino y luego Jesús Amosrutia muchas gracias José María al final vamos a pedir a cada uno de los invitados que hagan su su conclusión Paulino bueno pues este como saben yo siempre me enfoco a a fundamentar qué es lo que de alguna manera estamos considerando en este proyecto constitucional entonces yo empezaría con prácticamente con el título sexto que hablábamos de planeación democrática nada más lo menciono de esa manera porque va íntimamente ligado a lo que es el título séptimo que es la economía economía equitativa y aquí pues los compañeros expositores han expuesto los términos de soberanía y yo les he dicho en mis pláticas anteriores que si no hay un desarrollo económico no hay una soberanía o sea eso debe ser como ya considerado de esa manera hay un desarrollo económico hay soberanía no hay un desarrollo económico no hay soberanía entonces aquí yo lo que les quiero comentar es que va muy ligado y yo siento que es la piedra angular de nuestro proyecto de nueva constitución porque en la actual constitución va ligado al artículo 27 y el 27 hasta este momento tiene 14 14 modificaciones nada más este artículo quien de alguna manera en el pasado histórico tomó como para que hubiera una propiedad equitativa dentro de lo que nosotros consideramos como propiedad fue Lázaro Cárdenas el movimiento liberal pero aquí hay algo interesante nos dio tenemos en propiedad la superficie el subsuelo es de la nación el espacio aéreo es de la nación entonces nosotros estamos en la superficie y eso es lo que somos dueños de eso y eso se fundamenta en el 27 pero el periodo liberal termina hasta con 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 Miguel de la Madrid porque con Miguel de la Madrid empieza lo que conocemos como el neoliberalismo y quien le da ahora sea una forma criminal a la constitución del 17 Salinas de Gortari más o menos se modifica como 60 artículos entonces ven ustedes la perversidad con la que han utilizado eso entonces eso fundamenta lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto de nueva constitución de sociedad del afecto y entonces aquí nosotros debemos tener cuidado precisamente en lo que ahorita ustedes están comentando eso de las concesiones sí pero es lo que tenemos que fortalecer los consejos municipales y yo en algunas ocasiones yo he sido defensor del 115 constitucional y decimos que no es el tercer nivel de gobierno es el primer nivel de gobierno el segundo sería el estado y el tercero sería la federación en ese momento estamos conscientes de que todo lo que nosotros hablemos sobre energía hidrocarburos comunicaciones agua o sea todo lo que mencionamos en nuestro en el artículo 137 pues ahí verán ustedes que ahí viene lo que debe ser estratégico para la nación y entonces nosotros con eso fundamentamos que desde mi punto de vista yo he dicho de los constitucionalistas que luego salen a relucir por ahí que ya es obsoleto la actual carta magna que tenemos la del 17 y si necesitamos una nueva constitución y nuestro proyecto de nación es lo que está cuidando para esa sociedad de la fe entonces aquí queda bien claro que si es muy muy amplio discutir este 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 título que tenemos que le llamamos este propiedad nacional de la tierra y concesiones en propiedad porque la concesión si se debe dar pero precisamente por los consejos municipales no por el estatal porque el estatal ya empieza la perversión y si lo dejamos al federal es a como estamos en este momento ahorita en el actual sexenio que como les digo yo también soy enemigo de la cuestión sexenal tenemos que hacer una planeación a largo plazo a largo plazo para que no se esté modificando la ley y si se llega a modificar en el largo plazo es porque ya vimos que hay que hacer una reforma pero no que sea la perversión de cada sexenio en este caso llega el nuevo presidente todo está concesionado y digo por citar un ejemplo el puerto de Veracruz tenía una concesión por 25 años ahora tiene una concesión por 100 años entonces vean ustedes la perversión de esto esto es lo que quería comentar con ustedes porque en realidad yo considero que este es la piedra angular de nuestro propósito de proyecto de nueva constitución si gracias si me quedé pensando todavía sobre lo de propiedad o no propiedad y decía pues los zapata no la propiedad o sea la tierra es de quien la trabaja la casa es de quien la habita la empresa es de quien la de quienes la trabaja no entonces hay esa noción zapatista que pudiéramos retomar o no Jesús como la ves cuál es tu comentario Jesús bueno ya se oye ya me escuchan sí bueno primero un comentario sobre lo que dice José María que es el 60% de las personas trabajan yo digo que no que trabaja alrededor del 80% de las personas no estamos considerando a las mujeres las mujeres tienen que considerarse en el cuerpo trabajador porque producen entonces tenemos que encontrar la forma de integrarlas en el cuerpo trabajador eso por un lado entonces cuando tengamos el 80% de las personas trabajando y como dice José María y cobremos lo que serían contribuciones ya no impuestos a nivel local a partir de los presupuestos municipales de los presupuestos estatales y del presupuesto nacional el que cobra porque el que conoce a las personas a detalle es la localidad ni siquiera el municipio entonces tenemos que darle la fuerza a la localidad para que sea la base del nuevo gobierno o pueblo gobierno ¿verdad? ahora segundo el territorio es nacional no se puede vender ni se compra ni se vende nada es territorio nacional se concesiona si yo tengo una casa en lugar de tener un título de propiedad tengo un título de concesión no pasa nada no me van a quitar nada entonces pero si tengo un área para trabajar esa área para trabajar está asignada para trabajar no es que que lleguen otros y ya se la cambiamos de no es algo que está asignado para hacer un trabajo específico entonces ahora esto que estoy hablando es por supuesto la constitución ideal no es el cómo lo vamos a lograr son dos cosas diferentes que a veces nos confundimos ahora cuando haya desacuerdos en la asignación o concesión de un territorio la localidad el pueblo tiene que tomar la decisión si se asigna o no se asigna no hay ninguna otra autoridad la autoridad es la gente del pueblo no hay más porque viene alguien de fuera y dice es que las minas tienen prioridad no señor aquí el que decide es la localidad es el pueblo y tú no tienes ningún derecho a venirnos a quitar nuestras tierras de siembra para poner tu reguilete ahora la economía de equivalencia la tenemos que entender como el hecho de que logremos que todos vivamos del trabajo de todos cuando todos podamos vivir del trabajo de todos en realidad ya podemos planear los recursos naturales como más nos convenga no porque tenemos que explotar el oro porque tenemos que explotar la patria no no o el petróleo no ya lo haremos porque nos conviene y porque lo podemos planear de otra manera pero la equivalencia significa que todos nos estamos soportando los unos a los otros esa es la equivalencia esa es la economía de equivalencias entonces bueno eso es lo que yo pienso que tenemos que corregirle a los detalles de todo lo valioso que nos han dicho tanto este el tocayo Solísa el pulche como este como José María y este y y cómo se llama la otra persona perdón Miguel Ángel Contreras ¿cómo? Miguel Ángel Contreras ah Miguel Ángel Contreras para mí son conceptos muy valiosos pero estamos entre el qué y el cómo entonces tenemos que ubicarnos en el qué queremos que sea la constitución antes de establecer el cómo vamos a llegar a ella no eso como como tú dices este Marco el ahorita a la gente le duele mucho lo de la propiedad privada pues sí estamos enfermos tenemos que quitarnos esa enfermedad en fin ese es mi punto de vista gracias gracias Jesús pues podría haber una o dos comentarios o preguntas adicionales por si alguien quiere hacer uso de la palabra antes de darle la nuevamente la palabra a nuestros invitados para que hagan sus conclusiones de esta noche si no hay no hay deseo de hacer uso de la palabra Jorge Humberto creo que tiene ganas de decir algo iba a cerrar su cámara bueno le damos entonces la palabra a nuestros invitados para que hagan sus conclusiones de esta noche y después le voy a pedir a Otilia que haga el cierre de esta de esta sesión si este pues adelante Miguel Ángel que que conclusiones llegas esta noche está cerrado tu micrófono Miguel Ángel ahora sí ¿dónde está? se cerró tu micrófono Miguel Ángel ya casi ya casi por ahí cerquita se cierra tu cámara listo listo bueno nada más muy rápidamente como comentaba es un es un sistema de mucho análisis tenemos que fortalecer la una metodología teórica y práctica para pues tener resultados lo más rápido posible porque desafortunadamente nuestro tiempo es nuestro enemigo el el planteamiento que se está haciendo en este proyecto constituyente es la socialización que es lo importante la soberanía o sea las leyes que establece esta condición la tenemos que trasladar a la soberanía de organización de asambleas ¿verdad? a través de los consejos y los por eso el autogobierno es autónomo tanto a nivel comunal o de colonia municipal regionales y nacional entonces la la soberanía tiene ahí el el tema aquí de las concesiones el a través de las cooperativas que tiene una productividad muy importante de desarrollo o sea ellos tienen que tener bajo ciertos lineamientos ciertas normas para impulsar la economía de todo el país o sea debe ser se debe diversificar por eso en los principios que establece esta nueva constitución los tenemos que difundir tenemos que capacitarnos para poder comprender ese sistema renovador de cambio para nuestro nuestro país o sea no se puede ya centralizar el este proyecto a través de una asamblea nacional se tiene que regionalizar y se tiene que dar autonomía para darle validez crecimiento armonioso de nuestro de nuestro pueblo yo creo que aquí uno de los principios que es muy importante es el cambio cultural ese cambio cultural que tenemos una mentalidad conservadora la tenemos que proyectar una revolución de conciencias que sea colectivo el trabajo colectivo el trabajo en unidad yo creo que ese es uno de los puntos importantes que tenemos que ir analizando para en lo que se refiere a las concesiones yo creo que aquí el tema es la planificación integral con tecnología métodos científicos más importantes tenemos que difundir a todos los sectores sociales el nivel educativo ese proyecto para que sea constructivo y definitivamente hacer los manifiestos importantes para ir construyendo ese proyecto constituyente de lo contrario puede quedar en letra muerta entonces tenemos que unirnos construir la unidad todo serían mis comentarios muchas gracias Miguel Ángel muy interesante pues a ver seguiría entonces Jesús Solisalpuche donde está creo que se me desconectó Jesús se le cayó la conexión esperemos que regrese en algún momento estaba pensando en esto de que la gente siente que cuando se quita la palabra propiedad se le va a quitar su casa o su empresa o su negocio su tiendita o su su fondita y entonces por eso es que hay esta idea como que la propiedad es lo que le da seguridad a mucha a muchas personas los jubilados las personas adultos mayores como me van a quitar mi propiedad pues de ahí vivo es un tema muy ideológicamente culturalmente muy delicado y hay que así comprenderlo yo pienso no está Jesús Solisalpuche entonces le damos la palabra a José María para que nos digas tus conclusiones de hoy José María para empezar primero nada más una aclaración a Jesús relacionado con el PEA está incluida la mujer en el PEA en la nación hombres y mujeres a partir de los 15 años hasta los 65 años que se que se considera su su tiempo de productividad no están incluidas las mujeres hombres y mujeres en ese 60% los niños y los ancianos con los que están hablando no 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 es población económicamente activa somos adicionales pero están incluidas las mujeres aclarando esto lo importante entonces de mi de mi de mi participación en la misma sería y conclusión que tenemos que ver con los artículos correspondientes de la cuestión económica en los tres niveles de productividad que se manejan en todo el planeta ¿no? que son el primario que es la materia prima y la y la y la y la transformación de la misma el secundario que es toda la energía y esto y el administrativo que es de servicios en esos tres niveles se maneja ese SPA del país y de todos los países en general en el sistema estatal que hoy vivimos ese es el que hay que modificar ¿no? para tener influencia en la parte agrícola en la parte de los alimentos en la parte de la transformación social y en la parte administrativa a partir de los consejos locales municipales estatales y desde luego los nacionales los técnicos ¿no? ¿cierto? entonces yo creo que estamos en muy bien un buen camino y solo como se dice encontrar los términos adecuados en algunas de las frases de algunos de los artículos como ese al que me referí de las concesiones en propiedad y nos explicó Marco pero no sé no me queda todavía claro el cómo el cómo ser en la próxima sesión que tengamos al respecto yo voy a hacer una propuesta bueno pues ahí están las conclusiones faltó Jesús Solis Alcuche que algo le pasó a su conexión pero bueno le agradecemos mucho a a a nuestros ponentes o no Tilia tú cómo cómo podrías cerrar esta esta sesión Tilia pues este agradeciendo desde luego a los a los tres ponentes que nos dieron ideas muy importantes pero aparentemente todos están de acuerdo con este espíritu general que tiene nuestra constitución el de hacer una planeación según yo el de hacer alguna una planeación económica de acuerdo con los requerimientos de las comunidades de los municipios y no hacer una planeación económica a favor de unos cuantos donde unos cuantos son los propietarios de todo y algún y mucha gente no posee nada hay muchísima gente que no tiene ni una casa ni nada de esto y creo yo que vivimos en una sociedad enferma porque no podemos ser felices aunque tengamos mucho dinero no somos felices del todo y no se ve el desarrollo humano ante todo ahorita nos duele tanto el pensar que nos van a quitar nuestra casa porque estamos muy apegados al dinero nos parece que es lo importante en la sociedad mundial en general se piensa como algo importante el poseer cosas el tener dinero y no el desarrollo del ser humano esta planeación económica yo creo que permitiría mucho más el desarrollo del ser humano y me parece a mí que la gente que viviera en esta sociedad ya no iba a pelearse tanto porque le quitaran su casa le sería suficiente por tener donde vivir y no tener por allá una casa en Cuernavaca y otra en Cancún y todo esto que actualmente tienen algunos unos cuantos ¿no? y a mí me gustó mucho la participación de todos y le iba a aclarar un poco a José María que yo busqué cuánto era el salario mínimo y son 96 pesos diarios y son 2.900 mensuales y 35.000 pesos anuales ese es el salario que hay en 2022 creo yo que estaba hablando de este salario mínimo a lo mejor equivocada ya creció 187 172 187 187 diarios aquí dice el 2022 diario bueno no sé puede estar equivocado sí pero son como 3.000 pesos no 5.000 como unos 3.000 pesos al mes son 5.325 bueno a mí me salió 5.000 5.100 y tantos sí 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 son 5.000 y tantos es el salario mínimo actual entonces mi cuenta está equivocado equivocada 172.87 al día o 30 días da exactamente lo que te digo 5.186 punto 10 ese es el exacto 5.186 pesos actual era subido tanto yo creo voy a voy a revisar esto bien porque fue muy de volada mientras tú lo decías yo yo investigué realmente ha subido mucho el salario mínimo pero la verdad es que todavía no llega mínimamente individualmente no llega a la sobrevivencia con eso individualmente mucho menos menos como establece la constitución que debe alcanzar para una familia entonces está violándose el artículo cuando hay muchísima gente que gana más de 60.000 pesos bueno no muchísima hay un un sector de la población que gana más de 60.000 pesos al mes sí nada más para para que nos quede claro aproximadamente 10 de 14 millones de mexicanos ganan el salario mínimo en este país otros ganan dos mínimos tres mínimos cuatro mínimos si hay de 60.000 pesos que son los menos sí son los menos sí o sea un sector muy pequeño de la población gana eso sí bueno a todas luces vemos que terriblemente injusto porque quién se queda con la mayoría de la producción de lo que da la producción pues es el dueño de la empresa ¿no? así es y aquí nuestra planeación económica no será en función de unos cuantos será en función de la población y será como nos reitera muchas veces que usamos su rupia lo que la población decida tenemos una sociedad muy distinta a la que tenemos ahora y esperamos como dice Miguel Ángel acelerar y poder llegar pronto a esta situación y si necesitamos como lo dice también estar unidos todos y jalar y no subirnos como solemos hacer algunas gentes de izquierda en nuestro macho y tú tú no tienes la sangre roja y entonces tú ya no eres de mi bando y me peleo contigo ¿no? y en cuanto a la discusión tendríamos que llegar como nos ha reiterado Marco muchas veces más que a un debate a un diálogo a entender cómo piensa el otro y por qué piensa así y a estar dispuestos a cambiar nuestro punto de vista y a llegar a acuerdos sobre todo eso y sí creo que es un punto importantísimo y sí creo que a mucha gente le duele que le quiten que le vayan a quitar su casa y esto tendríamos que explicarlos nosotros con mucho cuidado ¿sí? y muchas gracias muchas muchas gracias a todos por estar presentes por participar y por estar este tratando de de tener una sociedad mejor a través de una constitución que hemos discutido y que ponemos en la mano para que los demás discutan bueno que discutan que debatan con nosotros que dialoguen con nosotros perdón yo también caigo en en el debate no que dialoguen con nosotros y para mí la discusión de estos artículos fue muy importante mucho muy importante porque yo también tengo mi departamento y no quiero que me lo quiten pero ya mirándolo de otra manera está bien no que me lo quiten que me den un lugar donde vivir sí Otilia pero bueno la idea es que a nadie se le quite la casa que habite así sea grande incluso lujosa no se quitarán casas de habitación incluso las que habiten la familia lo único serían los 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 ociosos los que nadie usa o las rentas dejarán de ser de pagarse rentas de acuerdo al proyecto constitucional ya nadie pagará renta por lo tanto nadie recibirá la renta en contraparte todos los adultos mayores recibirán apoyo para vivir dignamente sin necesidad de cobrar rentas pero ya la casa será de quien la habita y no habrá problema que no se espante nadie de que alguien le va a quitar la casa o algo así porque no ese es el proyecto sino solamente aquello que esté ocioso o que sea excesivo que ya tenga 10 propiedades o 20 propiedades 20 casas pues obviamente no las que pueda usar él y sus hijos su familia decíamos hasta el cuarto grado de parentesco pues está bien pero si ya está ocioso o ya tiene ya está rentando eso sí probablemente tenga que reasignarse pero además lo lo que creo yo que es muy importante es que toda la población tendrá un lugar donde vivir claro y un lugar bueno un lugar bueno donde pueda estar donde los niños puedan estudiar porque hay grandes sectores de la población que no tienen esto que no cuentan con esto y aquí junto a mí hay este unas vecindades donde viven en un cuarto y vive toda la familia así es y por eso dice algunos dicen que está exagerado dice mínimo 40 metros cuadrados por persona tal manera que si son cuatro personas de una familia tendrían que tener un espacio mínimo de 160 metros cuadrados sí y hay personas diciendo eso pónganlo en las leyes secundarias pero nos preocupó cuando hicimos el proyecto que quedara claro que no se trata de un microespacio lo que se está previendo que todas las personas todos los mexicanos tengan sino un espacio adecuado para vivir adecuadamente y si con la cooperación podemos producir más podemos tener espacios incluso holgados todos ¿verdad? no se trata de todos de que sean casas de poca capacidad o de poco desarrollo ojalá y todos podamos tener casas con alberca de 23 metros ¿verdad? podría ser porque si no se trata de vámonos a la pobreza todos sino vámonos a la riqueza todos pero además que el hijo de Andrés Manuel pues esté con esas posibilidades pero no solamente él todos los mexicanos y todo el planeta debiera tener una alberca donde bañarse porque es posible si cooperamos entre todos sí una alberca para una familia sino una alberca para varias familias de acuerdo a las posibilidades inclusive vamos a en el futuro hasta casas con alberca para todos ojalá es posible si cooperamos es posible bueno vamos a precisamente a despedir esta esta sesión el próximo martes tenemos precisamente la discusión por eso quise sacar el tema el análisis sobre Loret y AMLO el martes de 8 a 10 y el miércoles de dentro de 8 días que nos toca otra vez estar en diálogo constituyente en el número 43 nos toca política agraria alimentación y desarrollo rural entonces nos vemos el martes y el miércoles y el sábado 5 de marzo es la sesión 22 del congreso del nuevo congreso nacional constituyente donde está previsto que se apruebe el reglamento de sesiones y las modificaciones al preámbulo de la nueva constitución con vistas a su posible promulgación al terminar de incluir las modificaciones que han surgido desde su desde la aprobación del proyecto hasta la fecha pues sin otro particular por el momento les agradecemos especialmente a Miguel Ángel Contreras desde Querétaro por estar aquí con nosotros y darnos sus comentarios y su opinión el Frente Nacional Democrático con el cual estamos coincidiendo plenamente en el proyecto de nueva constitución autonomía soberanía y sociedad del afecto le agradecemos también a Jesús Solís Alpuche que aunque no se pues algo le pasó a su conexión ya ven que luego pasan cosas pero le agradecemos profundamente es un compañero muy estimado que tiene toda una historia de lucha y de sabiduría y le agradecemos que haya estado aquí y desde luego a nuestro compañero José María Rivas con su conocimiento con su experiencia que siempre tiene mucha claridad sobre muchas cosas de todo esto que estamos trabajando y desde luego les agradecemos a Paulino Solano que hizo muy buenos comentarios a Jesús Ramos Rutia también por sus comentarios a Pablo López Figueroa que va a estar el martes para el análisis de Loret y AMLO a Raquel a la arquitecta Raquel Rodríguez perdón que también siempre está aquí con nosotros a Elisa desde Jalisco a Jorge Humberto Fernández desde Texcoco pero él está vinculado también con el estado de Chihuahua a Luigi Alvarado que no me acuerdo bien de dónde es y al ingeniero Samuel Solís Pérez que debe ser no sé de dónde es tampoco pero qué bueno que estuvieron aquí con nosotros en este diálogo constituyente número 42 pues les pido que nos despidamos con un aplauso para los expositores muchas gracias buenas noches vemos el martes y gracias a Pavel que siempre nos apoya con los controles técnicos buenas noches muchas gracias buenas noches gracias Miguel Ángel un abrazo muy bien un abrazo a todos todos los que están